Lleva mi tarara un vestido verde y hielo de volantes y demás Es la tarara, sí, la tarara, no, la tarara, niña que la he visto yo La tarara, sí, la tarara, no, la tarara, niña que la he visto yo Es de abajo aquí, la tarara, no, la tarara, no, la tarara, no, la tarara, niña que la he visto yo